En un salón de plenos abarrotado por representantes del sector turístico, hostelero, responsables de distintos ámbitos de la sociedad almeriense y patrocinadores, el alcalde de la ciudad Ramón Fernández Pacheco ha recibido, entre otros, al presidente del jurado de la capital española de la gastronomía, Mariano Palacín. Un acto en el que Fernández Pacheco ha agradecido la labor y esfuerzo que se ha hecho para conseguir este reconocimiento que sin duda beneficiará a nuestra ciudad. Si siendo candidatos hemos sido capaces de generar tantas inercias positivas, hemos sido capaces de traer tantas cosas buenas a Almería, Almería ha sonado tan fuerte fuera de nuestras fronteras, siendo candidatos, imaginaros lo que vamos a conseguir el año que seamos capital española de la gastronomía. Como sabéis tenemos unas 300 actividades previstas para realizar a lo largo del año que tendrán que ver con publicaciones en medios de comunicación, con actividades en la ciudad, con actividades fuera de la ciudad también y de todo eso nos hemos puesto, en todo eso mejor dicho, nos hemos puesto a trabajar al minuto uno de ser designados. Tanto el presidente del jurado, Mariano Palacín, como el director de esta entidad, Pedro Palacios, han mostrado su apoyo a Almería y han destacado el amplio abanico de oportunidades que esta nominación supondrá para nuestra ciudad. Tiene un gran posicionamiento, es decir, ya Almería se ha posicionado desde el punto de vista gastronómico por el simple hecho de presentarse a ser capital española de la gastronomía. También que hemos detectado al ir por España, al hablar con otras ciudades, al hablar con periodistas, al hablar con colegas, al hablar con… que hay una gran confianza en el destino. Hay dudas, hay dudas, cierto es, y lo comentábamos con el alcalde en cuanto a cómo llegar, porque a nadie podemos recomendar que vengan en tren, pero lo cierto es, lo cierto es que hay una gran confianza en el destino, en este destino, que no solo va a ser gastronómico, sino que también va a ser turístico, porque un poco, como bien todos ustedes saben, eso es la capital, el potenciar el turismo a través de la gastronomía. Tener presente que el año comienza el 1 de enero, esto que parece una cosa tan simple, hay que ser respetuoso con León, que es la capital vigente. Entonces, estos dos meses que nos quedan hasta arrancar, son meses que hay que dedicarlos al trabajo, a la planificación, a hacer bien la selección de los eventos que salieron en esa lista de los 300. Pues habrá algunos que se caerán por dificultades, hay otros que se incorporarán, hay otros que se dejarán aparte, y nuestra experiencia de ocho años es que nos vais a tener todo el año a vuestro lado. Un acto al que seguirán dos meses intensos de trabajo para llegar a enero de 2019, mes en el que echarán a andar todas las actividades que harán que Almería se convierta en la capital de la gastronomía durante 365 días.